Ay, cómo vive la vida si tus ojos negros me quieren mirar Si es mío el amparo de tu risa verde es como mi cantar Y ella quiere dar mi herida, todo se unida El día en que me quieran, la bolsa me llena Se respira la preciosa con su menor color Y al viento no vas a amparar Y la que yo sigo ya No vas a hacer un cañón 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 Señor, yo hará mi dueño, pero no sé nada, no sé nada, no sé nada que me da, que te sigo en suelo y me da, que te sigo en suelo y me da mi alma por su voluntad de Dios aquel día, aquel día por fin yo no sé qué es el amor y me da, que te sigo en suelo 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 ¡Bravo! ¡Bravo!